¡Suerte elizando! ¡Buen partido! ¡El teclas faría se la tocó a Galetti! ¡Señoras y señores! ¡Ya está jugando uno de los punteros del campeonato en La Plata! ¡San Lorenzo frente a estudiante! ¡Mirando para meterlo a Osorio! ¡Está de marca Paredes! ¡A toda velocidad va a Galetti! ¡Sale el chino Saja! ¡La dejó corta! ¡Parece Colochini! ¡El lateral será para estudiante! ¿Dónde fue Saja, no? ¡Mista que no le esperaste en el arranque, no, chileno! ¡San Lorenzo está jugando su primer partido del torneo sin Bernardo Romeo! ¡El goleador de la temporada! ¡Doce! ¡El goleador del campeonato también, con doce ahí! ¡En la temporada tiene veintitrés! ¡Abreu! ¡Le ganó a Cuatrochini! ¡Está esperando Coloto! ¡Este es que la pide larga! ¡Lo van a buscar al Muge! ¡La baja es cero! ¡Lo tenés atrás, Argo Mañueli! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Este es Abreu que le pone un pase perfecto de zurda a las espaldas de Alconzabal a Esteves! ¡Se acomoda Esteves y la manda por arriba! ¡Acá está Cuatrochini! ¡La va a tirar larga seguramente para Galetti o Farías! ¡Viene para el Tecla! ¡Estaba precisamente forfeciendo con Paredes! ¡En falta de Paredes! ¡Si será para el siguiente es el tiro libre! ¡La hicieron rápido para Farías! ¡Tiene el gol al Tecla! ¡Uh! ¡Se lo perdieron! ¡Oh no, Fabri! Dormidos en el fondo de San Lorenzo, protestando la infracción que se había cobrado el árbitro, el toque de Pompei, el ingreso de Farías que la pasa al medio, y después se pierde la chance del gol, casi sobre la línea. Aquí está Luciano Galetti, tocándola ante el cierre de Cerriciola. Increíble. No estaba atento el fondo de San Lorenzo de milagro, no fue gol. El lateral se da para San Lorenzo, se prepara Cerriciola. Empieza a moverse Romagnoli. Se arrancó con muchas ganas, ya lo perdió Zapata, acaba el Pipi, pasaba el Pipi, rebotaba la prota en la Consaba, la recupera Esteves, se encarra Esteves, metió la diagonal, viene para Tuzio, la pone en el área. No está Breu, Esteves no llega, por eso es el micetín. Sí, dejó seguir el árbitro, fue muy largo el partido. Sacando el artículo de estudiante, a posición del Tecla Farías. Le ganó bien al Goco a Meli. Está llegando Zorio a toda velocidad. Acaba Zorio. Ya lo estaba cruzando, pero no le puede quitar paredes, viene para el Tecla, lo tiene el Tecla. San Gualquino saca el estudiante monumental. Incite estudiante con pesca. Penal. Penal, dijo Elizondo. Pero yo quiero verla de nuevo. Sí, yo también. Vicelín lo cometió. Mirá, te estaba por decir que estaba haciendo agua al fondo de San Lorenzo, sobre todo por el sector izquierdo. Vamos a ver la jugada. Elizondo interpretó que el hombre de este estudiante... Vamos a verla. Esta es la llegada de Farías anterior. Rechaza, saca. Ahí lo vemos a Michelini, cómo lo cruza, testa y lo empuja. Se zambulle después el defensor de estudiantes, pero hay infracción. Aquí. Allí lo saca Michelini, que se tropieza inclusive. Pero no tengo dudas que fue penal. Estuvo muy acertado Elizondo sancionando la infracción. El brazo derecho, Michelini. Va Farías por el gol, va Farías. ¡Combraja! ¡Migual está el tiro de esquina! Sigue en 0 a 0. Y no era fácil, abajo, contra el palo derecho. Ya atacado se mandó el pibe, ¿no? Qué bien solucionó el problema que ha mostrado San Lorenzo. Compey para el tiro de esquina. Estaba con Chábal también 4-8 y sacó Colocini. Le pegaba como venía Colombo. La revienta, Aldo Pérez. Y dice estudiantes con zapata. O serio que no pone la toca Arviti. Cómo levantó presión el partido. ¿Y qué le parece ahora? Qué oportunidad, ¿no? Qué chance, ¿no? Hay que recordar, bueno, ahora lo charlamos. Porque el año pasado, en el partido de Estudiantes y San Lorenzo... Farías que mete el centro. Sasa que domina. Pasó más o menos lo mismo en el partido que Estudiantes le ganó San Lorenzo 3-2. Vamos a ver el penal. Y no se adelanta Sasa, ¿eh? Rechaza muy bien con el brazo derecho. ¡Cerricuela! Lo viene al tiburoncito. Viene para el tiburoncito. Le dando la espalda a Zapata. Toca Arviti. Sigue Arviti. No pudo Zapata. Está solo Esteve. Continúa el zurdo. Viene la pelota para el Mulle. Acá está Esteve Zamaga. Agando. Está Asconzaba Alconel. Va a meterse entre Esteve. A ver, que no tiene. ¡Se intenta! Que la mete en el tiro de esquina. Me gusta el partido. Sí, fue bueno el desborde de Esteve. Como los antiguos. Llegando al fondo. Antes del cierre de Asconzaba, en ese centro. Le quedó larga a Breu. Pero la sacó hasta el córner. Es entretenido. Es interesante. ¿Quién le va a pegar que no vea acá? ¿Este luz? No, Arviti. Sí, el número 11. Empieza a moverse Colochini. Lo tengo a Tuxio. Acá está Arviti para ejecutar. Abreu que venía cabeceando. Le graba a Cuatrocci. Abreu de nuevo. Para despejar la chilena de Zapata. Para recuperar ahora a Romagnoli. Para tenerla Arviti. De largo seía y no podía marcar el Tocla Farías. A ver qué haces, Pitti. A ver qué inventás. El pipi para meter en el centro. Cuando tiene en el segundo palo. Sacaba con Cábalo. Tuxio. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Con el salvamento! ¡Apareció Tuxio! ¡Qué difícil! San Lorenzo gane en la plata. ¡Uno a Seba, estudiantes! ¡Macalla! ¡Macalla! Tenerlo en cuenta, eh. Mirá que puede ser el mejor del domingo. De la jornada, eh. No es frecuente ver a Tuxio convirtiendo en este tipo de jugadas. Pero observemos. El centro pasado de Romagnoli. La rechaza al medio a Gonzábal. Allí va a dormir a Tuxio. No tiene marcas. Se acomoda. Saca un remate muy fuerte de derecha. ¿Alguna responsabilidad tiene el arquero? Se lo aclaro rápido. Ninguna. Un balazo. Totalmente solo Tuxio. Para ponerla donde quiso. Un gran gol del polifuncional que tiene San Lorenzo. Que puede jugar en muchos puestos. Y que le permite al cuadro de Boedo. Que hace tres minutos podía estar 0-1 con el penal. Estar 1-0. Gracias a Saja. Y a Tuxio, claro. Tuxio con arca. La viene tocando el tecla Farías. Por allá arriba el tinto Pompei. Aparecía primero Benítez. Ya tocó Benítez. Otra vez. Otro surdo. No es subiendo. Tuxio con Saja que la tira larga. Pompei que no puede. Viene ganando el coco a Meli. Le cayó a Leandro Benítez. Va a jugar Benítez. Si es que lo deja cerrizuela. Descansa la pelota. Los pies de Coloto. La tiró larga Coloto. Va Pompei. También Farías. Ataca Farías. Tuxio que lo va a derribar y lo va a cometer infracción. No. Saca el lateral. Me parece que se va. O se tiró Farías para buscar el centro. No la infracción. Ya lo hace Pompei. Ya recibió Benítez. Va a buscar el centro para Galetti. Lina. Dice. Paz. Ay, domina. ¿Cómo está? ¿Bamud? Claro. Me dio el cuerpo adentro. Claro. Nada más. Claro. Las manos están bien. La salida con Aldo Paredes. La intención es Abreu. Ya la bajó Abreu. La cubrió Abreu. Aguantó bien la marca de 4. Y tocó para Erwiti. La pisa a Erwiti. Y la muestra a Erwiti. Le tiraba un caño. Ahora Testa. El lateral será para San Lorenzo. Que se cubra los ovillos de Erwiti, ¿no? Sí. Y está de las 4 movilaciones. Y capaz que lo hace por eso. Porque sabe que Testa tiene 4. Pero lo hace siempre. 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 Y no está mal. Sí. Ni también lo tiene en el área de San Lorenzo. Pero además no puede perder. No son muchos los jugadores que tienen estabilidad, ¿no? Riquelme, él y algunos más. Y punto. Poudet. El tiro libre para San Lorenzo. Para pegarle el Pipi Romagnoli. Está esperando que llegue en el área Meli. Tuxi y Colochini. Para acompañar al loco Abreu. Acá está Romagnoli. Va a buscar la cabeza de Abreu. Le cayó a Colochini. Lo tiene Colochini y gol. Gol de San Lorenzo. Son varios los que cabecean bien. Apareció Colochini. Sí. El primer de los rubios. El San Lorenzo que le está ganando a estudiantes. Vamos a 0. Fabricio Colochini. Otra vez ganó de centro San Lorenzo en el área de estudiantes. El tiro libre de Romagnoli. La pelota va hacia el corazón del área. La cabecea Abreu con Cuatrochi. Le queda a Colochini. Allí está el cabezazo. Esquinado. Inatajable para el arquero. Hay que ver después y buscar con detenimiento la posición de Colochini. En el momento que parte el cabezazo. Tratar de determinar si el que cabecea es Cuatrochi o es Abreu. Allí está. Parece ser Abreu el que cabecea. Allí está. El frentazo de Colochini buscando el segundo palo de Nizetik. Que otra vez no tiene responsabilidad. No tiene culpa. Un golazo de Colochini. Se hizo el tanto de la victoria. Con los Andes. Le iba a decir hace 7 días. Huelga mediante. Un tiempo atrás. Se aparece allá lejano y en el bolsillo que veo los recuerdos. El partido con los Andes. Aconzaba el que viene devolviendo. El lateral será para San Lorenzo. Los gritos desesperados de afuera de Cravioto. De adentro de Pompei para tratar de tranquilizar a estudiantes. Y el chileno está más tranquilo. Sí, explotó con los goles. Da indicaciones para los del fondo. Te recuerdo, Colochini juega con el límite de amarillas. Y a su vez es uno de los jugadores junto a Tuchio que cumple la totalidad de los partidos. Marcaban lo de Romeo, ¿no? Que hoy no está por lesión. El chileno juega todos los partidos. Justamente. ¿Se sabe algo del futuro de Colochini? A mí me parece que no va a ser en San Lorenzo. Porque de las cinco cuotas, San Lorenzo pagó una. Y el nuevo técnico del equipo italiano lo pretende. Así que más allá del intento de Miele, por retenerlo, por tirar el préstamo, me parece que casi va a ser imposible. Esteves está llegando a toda velocidad. Y ya viene dominando la pelota y se frena. Tuchio la juega atrás para Serricuela. Acuérdame que se le pega. Este es Rizuela. Lo conoceremos del juvenil, ¿no? Claro, por supuesto. Nasta ESO 97 octanos. Máxima potencia. Este es el tiro de Serricuela que se va desviado, lejos. Paría. Michelini. Domina Pablito. Lo presiona Pompei. Ya metió el pelotazo a Serricuela. Se prepara Cuatrochi que está de frente para ganarle a Breu. Aquí está poniendo el cuerpo. La sensación óptica que nos da es que hubo infracción, que lo voltearon a Testa, porque Testa, supongo yo, quería seguir jugando la pelota. Había encarado hacia el medio, había sido una buena jugada de estudiante. Vamos a verla. Me parece que sí, que lo toca abajo, ¿eh? A mí también. Sí. Ahí está Testa otra vez. A la baja. Sí, pareciera que sí, ¿no? Que es infracción de América. No es una cosa. Uuuh. Sí. Le volvió a Michelini. Hacia lo propio Testa, hacia pura Osorio. Llegaba paredes abajo para limpiar. Tiene la pelota en poner de Osorio. Lo corre el Vitti, pero no puede por ahora. Tocando para Pompei. Lo está esperando Michelini. Llegaba acá Testa. Hay falta de paredes. No me gusta como se está poniendo el partido. No, es cierto. Y además ese es el lugar que tiene que aprovechar este día antes, porque no es buena la marca de San Lorenzo con este sector. El izquierdo de su defensa. Una nueva infracción esta vez contra Testa. Mirá como la pide por el segundo palo muy solo. Los dos brazos levantados a González. Pero los dos brazos levanta, mirá. No se dio cuenta. Atrás de Galetti está. Ahí está, ahí va a hacer Rizuela. Sí. Acá va Pompei. Y saca. La debería venir, ¿no? Le vas a pegar el arco, Benítez. Benítez. ¡Bien! Lo hace lucir al Tino Saja. Le pegó nomás. Segurísimo el arquero. Muy firme. Dijimos muchas veces que junto con Tauber y alguno más, son el futuro del arco argentino, ¿no? Allí está Saja deteniendo muy bien este remate. Con un adicional. Saja tiene una gran virtud. Da muy pocos rebotes. Ha monopolizado la pelota San Lorenzo en estos últimos minutos. Ferrizuela, Esteve. Quería sopar a la marca de la Consola que cortó bien. La va a dominar Benítez. Estamos ya en la agonía del primer tiempo. Último seis minutos. Se equivocó a Consola. Erbiti. Michelini. Jugando con Esteve. No está Consola. Baja para marcar Benítez. Ataca Esteve. Que si se decide de bordar, lo puede hacer. Prefiere la diagonal. En el área está Breu. Y viene para Romagnoli. Le va a pegar Romagnoli. El zapato a Nicetich. Nicetich que la mete en el córner. Estuvo cerca San Lorenzo del tercero. Rompen las manos los cintas de San Lorenzo aplaudiendo. La pared elemental, simple, básica. No por ello menos talentosa. El remate de Romagnoli. Nicetich que grita el gol. Y el córner. Nicetich que grita y trata de ordenar. Ya vendrá el tiro de esquina. Está preparado para pegarle el Pipi Romagnoli. Acá ya viene el centro para la posición de Abreu. La coluna de la cara Abreu. Estaba Zapata. Está con el tiro. Y que vio que se armó. Nicetich. Pero muchacho, póngase de acuerdo. Estudia, es mía, es tuya. Claro. Una campanita, por lo menos, algo, ¿no? Un timbre. El pelotazo largo de Pompei. Quiere responder ahora estudiantes con Galetti. ¡Farrilá! ¡Dentino Sack, aluminando! Es mortal cuando se juntan Galetti y el tecla, ¿no? Sí, fue al medio del arco. Allí entra Farías, absolutamente habilitado. Perfecto. Muy bien el asistente. ¿Quién es el asistente que marca el ataque de Estudiantes? Alberto Barrientos. Muy bien lo de Barrientos. Y también muy bueno lo de Estaza. Ya vino el lateral. Acá está Romagnoli, que le tira con taco a Zapata. Gana el tiro de esquina y se gana los aplausos de su público. Y logra el objetivo San Lorenzo de jugar la última pelota allí con un córner a favor. Estudiantes deja tres hombres arriba. Por lo tanto, San Lorenzo deja cuatro. Servicio de la Michelini a Meli Paredes. Romagnoli que va a buscar la cabeza de Coloschini y va a Breu. Llega primero el tecla Farías que venía peinando. Le cayó a Toccio. Se frena a Toccio. Trata de meter el centro de nuevo. Quería meter un taco. Quedó a corto, pero de cualquier manera aparece Riti mucho más rápido que Zapata. La perdió esa pelota ahora con el jugador Galetti. Le cayó la pelota a Luciano. No, en la marca está Michelini. Se va a prender el hueso. Sigue Michelini marcando. Ya llegó Farías Salarias. Farías. ¡Opa! Pierna arriba de Ameli. Pierna arriba de Ameli. Pino libre indirecto. Eso es lo que ha cobrado Larri. Pero efectivamente, algunos reclaman. ¿Y por qué no cobró penal? No, porque fue clarísima la jugada con riesgo para el físico del adversario. Vamos a verla. Allí está. Ameli no lo ve a Farías de ninguna forma. Porque está de cara al centro de Galetti. Farías mete la cabeza y allí impacta con la pierna. Un fiel de golpe se le golpeó el teclas a Farías. Que afortunadamente se ha recuperado. Hace rato que no vemos una jugada de estas, ¿no? Con la barrera en la línea. ¿Te acuerdas? El arquero adelante. El arquero adelante, claro. Eso lo hacía Mario Carrizo. La hizo una vez y le fue muy bien en la cancha de Racing. ¿De acuerdo? A ver, Galetti para Pompei. Preparo la garganta, Lizondo. Dale. Está ganando San Lorenzo 2 a 0. Se levanta el público de estudiantes detrás del arco de Saka. Es que el día que tiene Lizondo. Para acá, para allá. La va a tocar Galetti para Pompei. Yo por las dudas preparo. Hay una tarjeta. ¿Para quién es? Bueno. Para Romanioli, ¿no? Sí, porque se está empujando con el tecla Faria. Bueno, está la Romanioli. Bueno, guarda la tarjeta. Lizondo, dale. El top de Galetti. Otro minuto. Claro, uno más el que ya había adicionado. Dale, Lizondo, dale que estoy ansioso en esta jugada. Prepara una garganta por las dudas. Va a Pompei. ¡Ja, ja! Se había disparado hacia adelante. Rapidísimo. Otra de Clash Gordon. Otra que sí, pero no. A toda velocidad viene para meter el centro. Ahora se viene frenando. La hizo muy bien. Sigue amagando. El centro pasa a un poco de groto. Acá que viene de groto. Muy bien el arquero. Muy bien. Mirá Breu. Eso es lo que está. Ya viene el pilotazo para Loto. Está muy solo. Ya llegó Testa para marcar. También Osorio. La pisa se debe votar en Osorio. Se quiso hacer el autopasso, Breu. Lo tenía detrás a Erizi. Acá Breu contesta. El lateral se da para estudiantes. No, tranquilo. Todo está tranquilo. Ya termina el primer turno. Es el amonestado. El tito Romanioli. La baja revicti. Llega de detrás Pompei para virlársela prácticamente. Farías, señoras y señores, Horacio Lisón Danuncia. De una arbitraje hasta acá. Está ganando San Lorenzo. Y sigue en lo más alto de la tabla al término del primer tiempo. Con goles de Tuxi y Colochini. Está venciendo a estudiantes 2 a 0. Elisondo, dale que se viene la noche. A Breu se está tocando para Romanioli. Ya empezó el segundo tiempo. Estudiantes 0, San Lorenzo 2. ¿Qué pasó con Ajonzabal y Cédez? Otra vez tocaron. Pero eso nos dijo el chocador, esos muchachos. El lateral será para San Lorenzo. Lo va a ser Alto Paredes. Cambios en el siguiente de la plátano. No, señor. Sin variantes y sin amonestados. En San Lorenzo. Tampoco hay variantes. Te recuerdo a Meli y Romanioli. Vieron la amarilla en el límite. Juega Colochini. Pesta para hacer el lateral. Marías. Está con Colochini. Es falta de Fabricio. Por eso el tiro libre se da para estudiantes. Viene como unas flechas con Chábal para meterse en el área de San Lorenzo. Hace lo propio Colotto. También 4 a 10. Repito la película del primer tiempo. Siempre estando en el área. Y siempre ejecutando Tito. ¿Qué, Chucha? ¿Qué? ¿Qué está de la barba acá andado? Acá está Pompei. Pasó Pompei. Le pegó Sodio finalmente. ¡Cuatrochi! Lo tuviste. Cuatro. Lo tuviste. Y vaya si lo tuvo. Un muy buen cabezazo. Un anticipo ofensivo de Cuatrochi. Entró por detrás de Colochini el defensor. Allí está. Un buen cabezazo. Un buen cabezazo. Mirá, mirá como se saca en el frío, Fabricio. Y ya está. Mincepic. Mitelini. Abril. Fui a buscar con Cuatrochi Ganaba Cuatrochi, la metía Pompei La bajó Sorio, la va a buscar a Faria, a Galetti Están habitando los dos, la bajó el hueso ¡El hueso! Si no entró esta Huesito Me parece que olvidaste Difícil encontrar a Galetti tan solo, ¿no? En el límite de la posición adelantada Galetti por detrás de la defensa Y antes de que lo cruce a Meli Saca el derechazo La pelota pica y sale muy cerquita El lamento del goleador Colote y Ezebe Hay falta que viene cometiendo Ezebe Ya le pegó a Conchabal Ya la bajó Faria Ya la recibe Paré Miró, observó Y le buscaba Ezebe En la devolución a Conchabal Zapata que le ganaba Tuzio La tiran larga para que vaya Osorio Le ganó bien la posición por ahora Romagnoli Descansa la pelota en Cuatrochi Alarga para Zapata Toca para Pompei Que se tiró ahora Todo en la derecha Venía marcando Orbiti Era Testa el que quería la pelota Acá está Testa para hacer el lateral A posición de Galetti La bajó bien para Osorio Empieza a moverse Faria Que está bien de punta Pasó el chileno Y sin infracción Y sin infracción Lo había corrido Erbiti a Osorio Y mirá la contra La contra Romagnoli Son tres contra tres Va Abreu Va Ezebe Viene para Abreu Se chocaron los dos Lo tiene el loco Lo tiene el loco Tapó a Michetich Y el dos tiempo domina Bien por el arquero de siguientes Ahora Te llegó Uruguayo Viste que te llegó al final Tuvo su primera chance En el partido El Uruguayo Abreu Que allí recibe la pelota Después de que Coloto Y Cuatrochi se estorban No para la pelota Se acomoda Y lo pega de zurda Muy bien Michetich Galetti Osorio Levanta temperatura Otra vez el partido Aquí está el hueso Pedió desesperadamente Benito Solito Mirálo con Zabal Prefiere buscar la pared Con Potencia Ahora sí lo busca con Zabal Para meter en el centro Lo dice que era de Cacafuá Lo tiene a Farías Estaba trabando Muy bien abajo a Meli Le quedó a Sol Insiste estudiante Levanta a Sol ¡Hijo! Desesperado rechazo de Colochini Apura estudiante La basa con Zabal Le cayó a Arbiti Está parado de contra San Lorenzo Romagnoli la tiene por la izquierda Sigue Walter Lo va a buscar a Romagnoli Fallaba pesta El que no falla es Coloto Que cruza Y el partido no falla tampoco Porque nos está contagiando a todos Es entretenido Emotivo Estudiantes busca San Lorenzo tiene espacio Y variantes para la réplica No sabés como estoy Mirame la garganta Mirame la garganta Terrible Mirame la garganta Mirame la garganta Acá está Arbiti Arbiti que viene lo pisando Hay que operar Esos amiguales El lateral se da para Estudiantes Colochini que está en la marca de Farías Acá viene Arbiti ¡Uipa! ¡Qué fuerte! ¡Rosa Rata! La tirada Mirame Arbiti para Romagnoli Otra vez Zapata Que se juega la vida La viene recuperando el Pipi ¿Cómo corre Zapata y Marta? Se juega la vida en cada pelota Es el Michelini estudiante ¿No? Colochini que la tira larga Abreu que la viene bajando Pasa a González Lo tiene Esteve Lo tiene Esteve Lo cruza Esteve ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Abre! Esteve San Lorenzo 3 Estudiante 0 Visto el pollo Penal a la gallina Observamos cómo le gana Abreu a Coloto El cabezazo para Esteve No llegas con Zaval Esteve se mete en el área Levanta la cabeza Y ubica la pelota Entre Michetit y el poste Era muy difícil que entrara En ese lugar la pelota Porque la que estaba cubriendo ese palo Muy bien por el delantero de San Lorenzo Que pone el partido 3-0 Un momento durísimo Del encuentro para Estudiantes de La Plata Esteve la pone en el primer poste Con gran precisión La última se acomoda El derechazo Y el gol ¡Gol! 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 Ya está Mario Santana en la cancha En la camiseta que tiene Walter En la número 10 Paredes que tocaba apenas Duccio Otra vez Aldo El toque para Esteve Pasó al ataque Cerricuela Jugó con él la pared falsa Le vas a pegar al arco Sí Le vas a pegar al arco Va a acomodar Y va a sacar el arquero Muchosito Nasta ESO 97 octanos Máxima potencia Allí se acomoda Esteve Con mucha libertad Para rematar de derecha La pelota se va muy lejos ¡Muy a la salud! 20 minutos del segundo tiempo ¡Qué rápido! Acomodando a Fabrizio Colottini Autor de uno de los goles Porque San Lorenzo le está ganando a Estudiantes Y mantiene la pinta del campeonato Tuccio Paredes Nardia a mitad del camino Que ven que le hicieron para Tuccio Le ganó la espalda a Testa Allí va marcando Popeye El centro de Tuccio Fallaba 4 Trutti Romagnoli ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Cómo venía! ¡Pimba! Y adentro Cuarteto San Lorenzo 4 Estudiante 0 Cuaderno ¡Qué resultado histórico! Está consiguiendo San Lorenzo en la cancha de Estudiantes No es un jugador que convierta muchos goles Leandro Romagnoli Pero cuando los hace Hay que tomarlo en cuenta Para elegir lo mejor de la fecha también ¿No? Llegó Tuccio Fíjese El ataque de San Lorenzo Está ganando 3 a 0 El que desborda es Tuccio Y aparece Romagnoli Libre Totalmente libre Saca un remate bajo Estinado Medido Golazo Nada que hacer otra vez Para el pobre Nicetit Que ha tenido muy poca Por no decir ninguna responsabilidad En los goles de San Lorenzo 4 a 0 en la plata Hay que hacerlo Se duro el caño de atrás Si salió, ¿dice? La gente de la platea Que está opuesta a la cabina Se va Pero no puede salir Están cerradas las puertas El centro de Galetti La devolución por parte Ahora de Romagnoli Que estaba en defensa Breu que viene jugando para Colochini Que se va a toda velocidad La pide desesperadamente Se ve Le hizo caso Colochini Le pegó un grito también ¡Mirálo Breu! Allá va el loco Allá va el loco Primero Colotto Otra vez para bajar la pelota Romagnoli Santana que está allí Llega primero testa Sacará San Lorenzo Que quiere más goles Sí, casi la manda a la avenida 1 Allí abrieron la puerta Que da la avenida 1 Para que el público de estudiantes Que quiere retirarse ahora Lo haga ¡Qué goloso está San Lorenzo! Dominando el pibe Santana Pasó Santana ¡Santana! Breu que miraba Vicentín también Bueno, le debo decir que desde el 28 de agosto del 99 Que un equipo no hacía 4 goles en la cancha de estudiantes Cuando vemos el gol de Romagnoli ¿Se acuerda esa noche de River? Fíjese cómo le pega Romagnoli Ahí está El remate La pelota pica Y se mete bien junto al ángulo Estuvimos acá La noche de Aymar y Sabiola 28 de agosto del 99 Casi 2 años Estudiante no recibía 4 goles en este estadio Pompei que mete el centro Saza que mete el grito Y domina Se lo sacó de la cabeza El huesito Caletti Salió rápido con el pipi Acaba el pipi Romagnoli Lo tiene como ladero a Santana O te la vas a jugar Mientras habrá ubicación en el área Esteve Metió la diagonal Esteve No podía Pompei No puede Asconzaba Toca para Romagnoli Están escurridizos y rápidos los dos hoy Epa Qué falta Viejo la de Nardi Le levantó por el aire a Romagnoli Acá la perdió Santana Asconzaba el que se frena Asconzaba el que juega De largo Galetti Sacará a San Lorenzo Y lo van a amonestar a Nardi Me parece A ver No Te lo comiste Luis Marías Pompei Buscaba a Pierre Simones Rebotaba la pelota Llega Michellini Ahora Tuzio para completar Para salir rápido con el pipi ¿Para qué quiere salir? Mirá cómo está pipi Abreu solito Va a buscar a Abreu Acá está Abreu Sale Mice Tiz Se ha vio mucho Abreu Va a salvar Colocco Abreu mucho No ha tenido su posibilidad Abreu de convertir Ha tenido un par de chances De remates Y nada más Ha jugado para el equipo Sobre todo Nardi Que la tiró Para que llegue Pompei Si es que llega Es este Conmovedor ver el esfuerzo De Tuzio Y de Michellini En el medio de la cancha Con lo que han corrido Y Romagnoli Romagnoli una de las figuras Claro Se frena Romagnoli Le hizo bien el pipi La puso para Esteves Tanto cocinero Esteves Santana Y cocinero Santana que se ha venido A Comodoro Suerte para él Que volvió En serio Porque es un muy buen jugador Con un enorme futuro Después de un gran pase De Romagnoli Para Esteves El centro atrás Era gol de Abreu Hubo rebote Aquí está el pase de Romagnoli Y va a definir Santana Fíjese Esteve la hace muy bien Llega al fondo El centro atrás Abreu se pasa Rebote en Coloto Servida Estaba con un cuchillo Y del tenedor Santana A cobrar 5 a 0 Histórico Es ya esto De San Lorenzo En el resultado Aquí va Santana Para tocarle al gol Se va Para mí El mejor jugador de la cancha Y estamos ahí Un muy buen partido De Leandro Romagnoli La gente coincide con ustedes Ahí están Rompiendo sus manos Para aplaudir al 10 Que deja su lugar Para el 21 Cucineros Ya están en el campo de juego Lo encontramos En la máquina 10 de noviembre del 96 Estudiante 0 Ni hubo el 5 En esta cancha La última vez 10 de noviembre 10 de noviembre del 96 Osorio Buscando Galetti En el área de Capier Simón Amada Galetti Frente a la marca del par De Mauca del fondo El enganche Otra vez para afuera Que ven que la hizo el hueso Sacaba Cerricuela Lo tiene Damonte Tomaba Damonte Olochino Y saca todo 4-8 Osorio ¿Qué cobró? Falta Se termina el partido Para Colossini Lo va a sacar Manuel Pellegrini Va a ser ingresar Al número 3 Morel Rodríguez Recordemos Que Colossini Está jugando Con 4 amarillas Sobre sus espaldas Entonces Colossini La mejor Camiseta 42 Caza Morel En la cancha Compeiro otra vez Pier Simón Había falta de Crescineri Pero sigue Pier Simón Con la pelota Tocó para Damonte Lo tiene Sonita Osorio Y también a Testa Que se viene presentando Se va a frenar Testa Osorio Hace correr la pelota Estudiante Pero no tiene profundidad Recién ahora pasó Testa No pudo Michelini Que va abajo Con falta Con infracción Falta La tradicional infracción De Michelini ¿No? Va abajo Le llega a la pelota Claro Cae el jugador De estudiante Se salvó raspando De la amonestación Michelini ¿No le va a pegar al arco? ¿Galetti? ¿Cómo lo ves? No No Pégale al arco Hueso Dale Hueso Dale Es centro ni centro Hueso No le pegás bien Dale Para afuera de la barrera Dale Luciano Acá va Galetti 4 Sí La torrecina Saca Otra vez Llegó Cuatrochi Otra vez Ganó el Chino Es tarde La del Chino Saca Seguro Un muy buen cabezazo De Cuatrochi Por detrás De Cerricuela Muy buena respuesta Otra vez Saca Saca Colocchini Romagnoli ¿No? Los tres mejores del partido Hoy sí Morel El Nulli Esteve Que se fue ahora a la izquierda Para tratar de complicarle La vida a Testo Se lo complicó bastante A Sonsabal Es todo Es el centro Solito Puccineri Puccineri Al segundo Palú Lucas Así lo tenés Se viene frenando Damonte La puso bien Para Nardi Nardi Cuatrochi Cuccio ha sido otro De los jugadores De muy buen nivel En el partido Insiste Quiere Busca estudiantes Se quedó fuera de la cancha Tuccio Lesionado Acá pasó Pompei La tiró larga Pompei Y se puso a Michelini Sorpresivamente fue Michelini La perdió Cuatrochi Que bien Que la piso Pasó Y le pegó Como venía Santana Y saqué de arco Santana Santana Llegó la pelota De un pie A otro Quedó Desubicado Testa Y allí va El remate Abreu le gritó De todo A Santana Porque no le dio La pelota Es una pelota Es una pelota Es Rizuela Con razón Le llamó Mira como le va Arribado a este Para que vuelva San Lorenzo Está jugando A lo campeón En este momento ¿Ve? Le digo Las indicaciones De Pellegrini A dos toques Terminemos Con la gambeta Individual Dos toques Para todo Pide el técnico De San Lorenzo Así que Mira Le viste Como le llamó Como le va Para que vuelva A Santanita Tuccio Fucieri Señoras y señores Cuando venía Recibiendo la pelota Sobre el sector Derecho Ecuador Santana Horacio Elisondo De corriente Hermano Que San Lorenzo Sigue en lo más alto De la tabla Ha goleado A Estudiantes 5 a 0 Con goles de Tuccio Colotini Esteve Romagnoli Y Santana Saja Una de las figuras Junto a Romagnoli Le atacó un penal En el primer tiempo Al Tecla Farías No solo cuando se va ganando Y se juega bien Es cuando se quiere ser campeón Hay que saber pasar Los momentos difíciles Y los supimos pasar ¿Terminamos jugando Como un equipo campeón? No, terminamos jugando Como un equipo Está la disputa del tipo Ganan los partidos Que dicen que no ganaban Le estamos demostrando A toda esa gente que habla Que está hablando el pedo No solo cuando se va ganando No solo cuando se va ganando